Bienvenidos a mi canal señores, yo soy Agustin X Soy Agustin X, técnico en máquinas recreativas y de azar Y en esta ocasión os traigo un video en el que os quiero mostrar como ganar dinero para conseguir skin gratis en el Counter Strike Go Vale? Para empezar iríamos a la web www.beth.gg, os dejaré el enlace en la descripción Y poniendo mi código podréis conseguir los 50 puntos para poder hacer las apuestas Estando aquí deberéis ir a vuestra cuenta, os pedirá que pongáis vuestro usuario y contraseña de Steam Lo ponéis, vendréis aquí y aquí tendrás que poner tu url detrás de vale? Para digamos confirmar que vuestro software usuario lo dejéis aquí Y os dará vuestra url, la copiéis, la pegáis aquí, la salváis Y ya tendréis la cuenta validada, después vendréis aquí a afiliate Y aquí pondréis vuestro código, que en esta ocasión será Agustin X Y código, le daréis aquí y conseguiréis los 50 Vale? Una vez que tienes estos, los 50, hay varios tipos de juegos Os voy a enseñarles lo que es el CAS, vale? Es que no existe el CAS, vale? Tú aquí pones tu apuesta, vale? Y esto lo que quiere decir es que se apague, que... Que corte, que pares tu apuesta en el número que tú pongas aquí, vale? El método que yo os voy a enseñar se llama 4x22 Significa, aquí vamos a poner 2.20, vale? 2.20, vale? Cuando llegue aquí, se apara la apuesta, vale? En que consiste, vale? Esto, cuando empieza el juego, el CAS Aquí hay un valor, no? Nosotros dos hemos puesto una apuesta, no? Y deberemos parar, dale este botón Parar, antes de que supere Porque ves, en cualquier momento se va a parar y no sabemos cuando va a parar Entonces, si tú lo paras antes de que el pare Pues ganas el dinero ese, el multiplicador Y si lo paras después, pierdes lo que has apostado Entonces, como lo vamos a hacer, vale? Este método, yo lo llamo 4x22 Y consiste en, jugaremos 4 rondas Descansaremos 4 rondas, volveremos a jugar 4 rondas Y así, vale? Juegas 4, paras 4 Y todas las rondas que jugamos, apostaremos 2.22 No superaremos este número, vale? Nunca juguéis más de 10 minutos consecutivos, vale? Una vez hacéis este método, jugáis 10 minutos Una vez que pasen 10 minutos, paráis Paráis Y esperas que pasen otros 10 minutos para volver a jugar O un buen rato, vale? Porque la ruleta, digamos que no siempre va en este método profesional Cogerá algunos momentos y la ruleta empezará todo negativo, negativo, negativo Y perderéis, eso no voy a jugar nunca más de 10 minutos, vale? Vale, aquí veis que tengo 0.50 Apuesta Y vale ¿Cuál es el momento bueno para empezar? Vale? Aquí tenemos 4 verdes, no? Y Cuando salgan 4 rojos O 3 Empezaremos a jugar, vale? Aquí no voy a jugar Debo pararlo O se parará solo porque puso 2.22 La apuesta no puede ser esto porque tengo 0.50 Apuestaremos 0,01 Para empezar, vale? Ves? Aquí iría 2.3 Y me saldría Y me saldría y no seguiría, vale? Aquí veis como... Como... No se ve, sino los últimos No, pero antes de esto está todo rojo, vale? Después de esta Vamos a apostar Yo creo que ya va a empezar a salir verde, vale? Aquí le damos Ves? Hagan sus apuestas Hacemos la apuesta Aquí puso 3.22 Pero yo a mano Y va a salir detrás del 2.20 Vale? Vamos allá Me apuesta Me apuesta Voy multiplicando Con aquí que llegue 2.20 Me salgo 4 veces sigue recortando Ves? Ya salió una roja Aquí perdí Tengo mi apuesta Ahora saldrá 2 verdes Pero bueno Va a salir 4 veces Ya vamos bien 2.22 Ahora se está poniendo negativo Vamos allá No besamos 2.22 Paramos Ey! ¿Por qué no se ha parado? Si no, hemos ganado aquí, está bien Pero ahora va a dar... Una alta Queda una más, vale? Y pararemos 4 Ahí está Ahí está Le damos 4 Le damos 4 Y le damos 4 Y le damos 5 Y le damos 50.2 Vale? Ahora hacemos la apuesta Pasamos el minuto 18, son las 19 A ver que nos impide adoptar y pararemos 4 Tenemos que parar, paramos A las 28 no deberíamos de parar ni jugar Acá no jugamos, vamos a parar 4 Si somos perdidos, si somos jugados Lleva 1 A ver si lo aparecen en el canal Todo el resto Todo bien Y si, todo el resto Se llevan 2 Si somos apostados a 2, son perdidos El número es menor que 22 Vamos a crear 2 más Y después jugaremos otras 4 Una más Y así es que jugamos Recordad, el método está patentado por mi Se llama 4x22 El código que tenéis que poner es OutinX También lo dejaré Ahora apostamos Ya han pasado 4 Pasamos las apuestas Pasamos un poco y después subiré más alto Aquí al 2 a 1.000 ¿Vale? Vamos a bajar con la que voy a tomar Paramos Pasamos 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 a 2.20 Y al 2.41 No se paró Fuimos cerca En los dos rodillos Luego me voy a poner aquí No se por qué No se por qué No se para Bueno, 47 En fin, 2 más Estamos poniendo negativo Vamos allá Vamos allá Paré No Dios, por no poner eso Dios Una más ¿Viste? Había que parar el 2.20 ¿Sabes? Me salté yo mismo mi método Pero en el 2.20 se me ha ganado Yo estaba dando 30 Pues ahí está la ruleta jodida, eh Vea ruleta es escasa 2.20 se paró, ¿no? 47 Ahora tal Estamos en uno Está saliendo Dos rojos, uno verde Dos rojos, uno verde Dos rojos, uno verde ¿Vale? Lo rojo es que no he llegado a dos Ya llegamos a cuatro Y nos paramos Vale Pues... Miren, miren Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Vean los cuatro que hemos jugado Si hubiésemos jugado cuatro Solo hubiésemos perdido uno Solo uno es menor de dos veinte ¿Lo veis? De cuatro ganamos tres En esto radica el método Que de cada cuatro más o menos ganaremos tres Esperamos ¿Ves? Aquí hemos hecho bien el jugado Hemos hecho bien el jugado Dos que habíamos perdido Hemos hecho bien el jugado Hemos hecho que descansaríamos cuatro ¿Ve? 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 Bueno señor ¿Ve? Aquí Sería la tercera Tres Y esta sería la cuarta Bueno Para el recién llegado Voy a repetir el método El método se llama cuatro x veintidós Que consiste en jugar cuatro Descansar cuatro Y apostar dos veinte siempre Ahora le damos Nos toca el cuarto ¿Ve? Hicimos perdido las 4 veces, hemos hecho bien lo que yo he dicho, descansar 4. Hacemos la apuesta. ¿Ves? El verde todo ha funcionado perfectamente en esta ocasión. Hicimos perdido las 4 veces. Hicimos descansar 4, ahora debería salir verde. A 2.20 nos salimos fuera. Vamos. Muy bien. 2.20 fuera. Hemos ganado. Sale verde, ¿ves? No salió bien. Bueno, el código para reclamar, recordar que es Austin X Mini en mayúscula. Porque irías de aquí a afiliado. Y lo pondría. Austin X, aquí arriba, ven en el. Y tendrías los 50 para el cual. Mira, este va a salir alto. No pasa nada. Vamos a subir la apuesta. Vamos, pasemos de 50. Vamos a poner un 2. Vale. Vamos allá. Hemos jugado este. Nos ha salido bien. Hemos descansado a 4. Hemos evitado perder 4 veces. Aquí vamos así que no suerte. De cada 4 puestas, 3 deberíamos de ganar. A 2.20 fuera, recordar. El número es 2.20. ¿Ves? No hemos salido. Hemos vuelto a ganar. Hemos jugado las 2 veces y las 2 veces hemos ganado. Ahora hacemos la apuesta. Recordar, 2 veces más sería 4 y después descansaríamos. 2.20. 1.20. ¿Qué tal? 2.20. Nos salimos 2.20. Hoy aquí hemos perdido. Bueno, de 3 hemos perdido 1. Y por muy poco. Porque a 2.20. He parado a un 2.13. Vale. Sería la última y descansaríamos 4. Sería la suerte. Ahora ya se ha estabilizado, ¿vale? Ya está pasándole 4 verdes, 4 rojos. Lo que yo estaba comentando. O sea, a veces se pone un poco loco. Por eso no descansé a 10 minutos. Vale. 1.26. Vale. Hemos jugado 4. Ahora paramos. Estas 4 rondas nos quedamos fuera. Y vamos a ver si el método sigue funcionando. ¿Ves? Nos quedamos 4 rondas fuera. Y esas 4 rondas que nos quedamos fuera hubieran perdido. Hemos apostado 4. Y de 4, 3 han salido más de 2.20. O sea que hemos ganado todas menos 1. ¿Ves? Aquí si hubiésemos apostado hubiésemos perdido. Pero no hemos apostado porque estamos radicando en mi método. 4x22. Un rojo. 3 más. Hubiésemos vuelto a perder. Por lo que se sigue confirmando mi método. Una vez más. Ahora una vez seguramente salga más de 2.20. ¿Sabes? De cada 4. Una puede quedar pero no nos vamos a arriesgar. Vamos a descansar 4 y jugar 4. Ahora que se ha estabilizado el cast. Porque cuando tú lo ves a veces está verde, rojo, verde, rojo. Ahí mejor. Vale esperar. Ves lo que he dicho. Seguramente una de las veces será verde. Recordar, yo soy Agustin X. Técnico en máquinas recreativas y de sal. Julietas, traga perras, furgolines, billares. Apuestas deportivas. Vale, seguimos. Una vez más. No estamos apostando. Pero estamos a las 4 de descanso. Voy a poner el avisador por si... Ey, este dibujo lo he hecho yo con mi tableta digital ahí. Estoy ahí entrenando, ¿sabes? Aquí para enterarme si me hablan. Vale. Y la cuarta. Ahora nos toca jugar. Vamos a ir. Hacemos los aportes. Apuestamos. Hagan sus apuestas, señores. A los 20 debe ser hizo el puesto. Vamos a ver aquí. Correguito. ¡Uy! No voy a quitar a los 20, señores. ¿Qué nos pasa a los 20? Seguro que no pasamos. ¿Nos vamos? Eh, hemos parado. Los 20 hemos ganado. Seguro que ahora se ha parado un poquito. Ey. Vamos bien con el método, ¿no? Lo único que haríamos es la apuesta. O sea, si tenemos más dinero, podemos apostar más. Pero como estamos ahí empezando. Para que no lo sabéis, iríamos a CAS. Este es el juego CAS. Aquí pondríamos el valor de los 20. Y aquí nuestra apuesta. ¿Ves? Hemos vuelto a ganar. Porque se ha parado un 240. Pero nuestra apuesta es un 20. O sea, hemos vuelto a ganar una vez más. Es la cuarta ya. O sea que otra vez. De cuatro veces. Tres. Bueno. Digamos. Si ganamos esta. Sería la cuarta. La tercera vez que ganamos de cuatro rondas. Por lo que volvería a repetirse el patrón. Que de cada cuatro apuestas ganamos tres. Ya está. Hemos vuelto a ganar. Hay que ser paciente. El enemigo. De este tipo de web. Es la avaricia. Si. Te vuelves avaricioso. Si te sales del método. Si no paras en 220. Te estás arriesgando a perder. No deberías hacerlo así. ¿Vale? Ahora tenemos que parar cuatro. ¿Vale? No seis avaricioso. Y recordad. Jugaremos como diez minutos. Pararemos diez. No es aconsejable jugar todo el tiempo seguido. Porque la ruleta a veces se vuelve loca. ¿Sabes? No sigue el patrón. Tenemos que descansar. Hasta la segunda ronda que nos quedamos fuera. Veo. Hicimos perdido. Recordad que. A veces puede pasar que. Que perdáis tres y tal. Pero. Por lo más general. La mayoría de las veces. De cada cuatro. Ganaréis tres con este método. ¿Vale? Siempre. Hay que saber en qué momento empezar a jugar. ¿Vale? Hay que estar mirando. El verde. El rojo. ¿Cómo está? ¿Vale? Si tú lo ves que está loco. Está uno verde. Uno rojo. Uno verde. Uno rojo. Esperaremos un poco. Ahora cuando empiece el patrón. ¿Ves como ya está empezando? Cuatro rojos. Cuatro verdes. Eso. Más o menos al azar. Y en ese momento empezamos a jugar. ¿Vale? ¿Ves? No hemos quedado fuera. Tres veces que no hemos quedado fuera. Tres veces que hubiese un perdido. Y ahora. Esta es la cuarta. Sin jugar. Para que. Llegamos como cuatro rondas consecutivas. Haciéndolo bien. Descansando las cuatro que tenemos que descansar. ¿Vale? Esta sería la cuarta. La siguiente ya apostaríamos. Y seguramente ya ha empezado a subir un poquito la apuesta. ¿Vale? Ahora sube un poco. Vale. Ahora empiezo a jugar. Esta jugando. O sea que. Si hubiésemos jugado esas cuatro. Hubiésemos perdido. Tres de cuatro. De cuatro ganamos tres. Uy. Es algo malo. Eso me pasa. Una que nos tocaba perder. Jaja. Aprestamos. Jaja. Jaja. déjame que tenga más suscriptores, si tengo apoyo, si vosotros, aquí he vuelto a ganar, vale, si vosotros me ayudáis afiliando y poniendo mis códigos, yo consigo más dinero y puedo sortear cosas, pero en esta web en este momento tengo 58 céntimos, ya la otra lo gasté en la de Counter Strike Roll, ya estuve jugando ahí, saqué bastante, me llevé un par de skins y ya hice mis cositas. Aquí volvemos a jugar. Betz.gg, aquí hemos perdido, de 4 hemos perdido 2, hemos ganado una, porque, ¿sabes por qué?, porque en el minuto 28 tenía que haber parado, es lo que les dije, en el minuto 28 se hizo los 10 minutos y vamos por el minuto 32, hace 4 minutos que tenía que haber dejado de jugar, esto hay una más, y de verdad tenemos que parar seguramente, o sea, parar un poquito. Hemos ganado otra vez, o sea, vamos bien, 2 win de 3. Hemos jugado 3, ya hemos ganado 2, hemos perdido 1 y si ya está ganado sería 3 de 1, un instrumento, vale, porque aquí se fue trabado, salía uno de un poco, yo creo que en 2.40 se parará lo de eso, 2.40 y poco, pero eso no va a parar lo de 20, mira, ve, tenía pinta de que iba a pasar, vale, tenemos que parar, ya deberíamos de dejar de jugar unas cuantas rondas, vale, ¿qué quiere decir jugando? Pues está la ruleta, tal, la ruleta no te puede decir ningún método, está el rojo, el verde y el gris, vas a apostar a uno de los 3 y bueno aquí ves lo que va saliendo, va saliendo rojo-verde, rojo-gris, rojo-gris, rojo-gris y algún verde así va a salir, así que guarda este, pues es por 14 y este por 2, esto aquí no te puede decir ningún método, vale, esto es al azar, y bueno, son de aquí los compañeros, hey, esa gente, esa gente guapa, esa gente guapa, ese apoyo, bueno, ¿qué preferís de arma, la MP4 o la MP4S? Vale, vamos al caja otra vez, estamos alcanzando, ve, está siendo mucho rojo, yo creo que está 10 minutos estable, esto se vuelve loca, hay que dejarme jugar, ve, en este momento no es bueno para jugar, está siendo mucho, mucho rojo. Vale, esto se vuelve loca, hay que dejarme jugar, ve, en este momento no es bueno para jugar, ahora si salen 4 verde, empezamos otra vez, saldrán 4 rojo y ahí le damos. Vamos a hacer una partidita al conte también, saying. Vamos a estar ahora una vez y vamos al conte un poquito. Vamos abriendo, digo que tal. Bueno, ahora Favre voy a ver si le cuento el ron y la siguiente le damos. Uy, salió un conte mariculto, la otra. Uy, que estoy aquí. Oye, que se me ven los cholos aquí, se me ven los chetazos, jodido. Vale. Ahora empiezan a salir los cuatro rojos seguramente y le damos a cambiar. Vamos a darle, señores. Come on, babies. Bueno, para que no salga el vídeo muy largo para YouTube, voy a hacer un corte aquí. Y os espero hasta la próxima, ¿vale? Un saludo, yo soy AustinX y un saludo a todos. Recordad, método 4x22. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!